¿Tu sueño es mudarte a Japón? Quedate en este video porque vas a recibir toda la información que necesitas para poder migrar al país del sol naciente. ¡Vamos! A ningún lado, porque si un video empieza así todo de colores, porque hay una venta de humo terrible. No, el tema de migrar a Japón no... Es difícil que te la puedan vender de a colorcito, porque es bastante complicado. Primero que nada, sí, lo más básico de todo, para mudarte a Japón, no puedes hacerlo con simplemente tener ganas. Entonces, mucha gente me ha dicho, quiero mudarme a Japón, ir a vivir, ¿no hay alguna forma? Así como así no se puede. Por lo menos si no tenés ninguna conexión familiar, ninguna conexión laboral, ninguna conexión con absolutamente nada con Japón, entonces va a ser muy difícil que puedas mudarte al país del sol naciente. Primero voy a mencionar el método más fácil de todos y más común, que es para los más jóvenes la Working Holiday. La Working Holiday es una visa que se puede aplicar si uno tiene entre 18 hasta 30 años inclusive. Depende del país. La mayoría de los países hispanohablantes tienen el plan de Working Holiday, tienen que averiguarlo en la embajada japonesa de su país. Google tiene la respuesta siempre, lo pueden averiguar. Y esta visa consiste en que los chicos de entre 18 a 30 años puedan ir un año a Japón, en plan buscar trabajo, vacaciones, lo que quieran, pero pueden estar hasta un año. Porque si no, lo único que hay es la visa de turista, y la visa de turista es de solamente tres meses, y dependiendo del país a veces es de menos de tres meses. Y con una visa de turista uno no puede trabajar. Trabajar sería ilegal. Con la Working Holiday puedes trabajar. Lo que sí, la Working Holiday es una visa no renovable y no extendible. Por lo tanto, lo que hacen muchos jóvenes es, en ese primer año, buscarse un trabajo en donde puedan darles una visa de trabajo. Que no es lo mismo que renovar o extender. La Working Holiday deja de existir y tu nueva visa va a ser de trabajador. El requisito básico, mínimo y el más grande de todos, es demostrar que tenés en tu cuenta bancaria una cierta cantidad de dinero. Puede ser 2.000 o hasta 4.000 dólares. Pero el dinero de tu pasaje, de ida y vuelta, sí o sí tenés que comprar de ida y vuelta, puedes no haber comprado el pasaje y que el dinero del pasaje esté dentro de esa cuenta bancaria, por lo tanto, no es imposible. Ahora, el viaje de regreso puedes no utilizarlo si encontrás un trabajo que te otorgue una visa. Después, la otra visa más fácil, llamémosle, es la de conyugue con un japonés. O sea, si encontrás a un japonés o una japonesa, formas pareja y te casas, es una visa asegurada, muy fácil de conseguir. Pero bueno, lo difícil es encontrar una pareja japonesa que se quiera casar con vos en menos de un año, que es de lo que dura tu visa de Working Holiday, ¿no? O por ahí, si estuviste trabajando y tenés una visa de trabajo que te extiende tu visa de un año, después se extiende a tres años y después cinco años, bueno, en ese lapso, si conseguís una pareja, ya la visa va a ser más estable, digamos. Ahora, por ejemplo, mucha gente me pregunta de qué podrían trabajar en Japón. A ver, si uno viene de Working Holiday, algo bastante común es que jóvenes consigan trabajos de profesores, maestros de inglés, de escuelas internacionales. Es uno de los trabajos más típicos, muchos amigos míos trabajan de eso. El hecho es que, por ejemplo, vos podés fijarte por páginas, bueno, lo que yo más recomiendo y no me escriban preguntándome si directamente les estoy dando el dato ahora mismo, por favor, no me escriban diciendo Naka, ¿de qué puedo conseguir trabajo? Las páginas más utilizadas son Gaijin Pot y Craiglist. Esas dos. En Craiglist incluso pueden encontrar hasta viviendas, pueden encontrar todo tipo de trabajos. Desde trabajos de sospechosa procedencia o trabajos de profesor de escuela, de lo que sean cosas completamente decentes. Ahora, los sospechosos se van a dar cuenta por la oferta, no, o sea, el tipo de trabajo ya van, no hace falta, che Naka, pero yo no sé si es seguro el trabajo, no, no, está ahí mismo, está escrito. Si el trabajo es algo dudoso, ya te vas a dar cuenta que es dudoso por el tipo de trabajo que te ofrecen. Ejemplos no tengo, porque la mayoría de los... ¿Yo? ¿Cuál? A mí me ofrecian 250 dólares por un par de calcetines sudados. Llevar los calcetines todo el día y luego 250 dólares por ellos. Bueno, pero ahí encontraste un fetichista, por ejemplo. Sí. Te has dicho trabajos turbios. Yo te lo he dicho. Claro, bueno, pero entonces no corre en riesgo la vida de nadie. Eso es lo que me refiero, a eso vamos. Un trabajo, por ejemplo, que es muy común entre extranjeros, un trabajo muy fácil, pero que no recomiendo que lo hagan porque no te van a dar una visa por ello, es gente que trabaja en Uber Eats. Yo tengo el caso de un amigo personal que no pudo renovar visa porque trabajaba de Uber. ¿Cuál es el problema con trabajar con Uber? que es un trabajo muy en negro. No hay recibo de suelto, no hay pago de impuestos. El hecho es que cuando uno quiere renovar una visa, si es una visa de, por ejemplo, trabajo, algo relacionado que no sea ni estudio ni casamiento, Japón pretende de vos unos requisitos mínimos que es el pago de impuestos. Es como cuando yo voy a la casa de unos amigos digo, chicos, ¿puedo mudarme con ustedes y compartimos el alquiler? A ver, no tenemos problema de compartir el alquiler, pero a ver, ¿vos qué podés aportar en esta casa? Bueno, Japón es casi lo mismo. Podés entrar, pero con ciertas condiciones. ¿Qué tanto conviene que entres? ¿Qué tanto podés aportar al llegar? El hecho es que vos si estás en un trabajo en el que no pagás impuestos, a Japón no le convenís. Por lo tanto, los trabajos en el que uno está con todos los papeles al día y además se paga todos los impuestos y esas cosas, sos un ciudadano que conviene al país. Y claro, y como Uber Eats no da contratos laborales y es todo muy en negro, y claro, la visa te la van a rechazar. A un amigo que trabaja de Uber Eats le rechazaron la visa para renovar y tuvo que volverse a España. Ahora, a ver, si uno pone en Google tipos de visa de Japón te dan los resultados, pero para que se den una idea, otro tipo de visa que uno puede conseguir es la de mano de obra calificada, o sea, personas graduadas, calificadas, pero o sea, también es muy general el término. ¿Qué es una mano de obra calificada? No es cocinero, no es un obrero de construcción, es más, está aclarado que obrero de construcción no, meseros tampoco, cocineros tampoco. Si uno es chef con título, puede ser, si uno es chef de comida internacional, puede servir para restaurantes internacionales, pero por ahí tienes que conseguir un trabajo en un restaurante en el que quieran contratarte y que te puedan dar la visa. Después, artistas con ingresos suficientes, o sea, que vos vivas de tu arte y que demuestres que puedes vivir de tu arte. Por ejemplo, mi amigo August, que es pintor, él es artista y gana lo suficiente y paga todos sus impuestos de los ingresos que tiene. enviado de organizaciones religiosas, mundo del espectáculo y deporte, claro, uno si es un deportista famoso, obviamente Japón quiere que gente famosa viva en Japón, y además, si vos pagas tus impuestos, también sirve. Visa de especialista en humanidades y servicios internacionales, ahí si sos un profesor de lenguas que ya ha graduado con título, tenés más posibilidades de poder conseguir una visa, porque los profesores de escuela que tengo como amigos son de escuelas internacionales y más que escuela, la mayoría son guarderías, no son profesores de clase. Eso es algo que no la creen muy bien, la mayoría son de guarderías o jardín de infantes, o sea, no tienen título de profesor de inglés ni nada por el estilo, pero al saber hablar bien y fluido inglés pueden conseguir esos trabajos. Aunque no son los mejores pagados, desde ya lo digo, después están las visas no lucrativas que son las de becarios, estudiantes, que con estos podés trabajar pero con un permiso especial de que te dejen trabajar y con limitación de horas porque vos se supone que estás estudiando y trabajas un poco para tener unas monedas extras. Pero eso sí, si llegas a faltar al 20% de las clases te echan del país, olvídate. Así que, si venís a estudiar, vení a estudiar. Ahora, conseguir la nacionalidad japonesa a pesar de lo difícil que es conseguir a veces una visa, conseguir la nacionalidad a veces hasta podría verse incluso hasta fácil. El hecho es que, a ver, todo lo que es trámites de visado se hace en inmigraciones. Arriba de inmigraciones está el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia es el lugar donde tenemos que hacer el trámite de nacionalización. no está relacionado, no está vinculado con inmigraciones. El hecho es que los requisitos mínimos para conseguir una nacionalidad japonesa es tener cinco años viviendo en Japón. No está escrito, pero básicamente es tener la visa permanente y el trámite obviamente se hace todo en japonés. Conseguir la visa permanente es algo complicado. Pero, ¿cómo podrías conseguir una visa permanente? Bueno, un buen ejemplo que tengo que me dieron era desde una persona completamente extranjera que no tiene ninguna conexión sanguínea con Japón. Una persona, un hombre empresario que estaba casado con una japonesa, tenía su empresa, la empresa es grande y paga una chorreada de impuestos al año. 30 años viviendo en Japón y dijo quiero sacar la nacionalidad. Listo, usted es japonés, elija un nombre. Se terminó. O sea, vamos al caso que esa es la forma más fácil, o sea, ya una persona que lo tenía regalado. Ahora, una persona que tiene que luchar un poquito más para conseguir la nacionalidad y bueno, mínimo tener cinco años viviendo en Japón, tenés que saber japonés aún, por lo menos un mínimo porque, ¿qué pasa? uno de los entre comillas requisitos para conseguir la nacionalidad es tener vinculación suficiente con la cultura japonesa. ¿Con criterio de qué? De la persona que te toque ahí en ventanilla. De ese criterio depende. A veces con ir a hacer el trámite vos solo, hablando todo en japonés, escribiendo todo en japonés y ya ahí como que van a ver que hay un, tenés algo, un punto a favor muy grande tuyo. Después, otra forma de mostrar tu vinculación con la cultura es escribiendo una carta en la que explicas por qué estás en el país y por qué querés quedarte tan bien. Que bueno, cuando uno, por ejemplo, se pide la visa permanente en la planilla, uno tiene que explicar por qué se quiere quedar en Japón, ¿no? Pero eso en el tema de visado se explica en dos renglóncitos. Para la nacionalidad ya tenés que escribir algo un poco más extenso, más producido. Y ahora, lo chistoso es que uno puede elegir el nombre. Vos podés elegir tu nombre y tu apellido japonés, que puede ser básicamente inventado, que ningún japonés, que ese nombre básicamente no exista, pero sí exista porque vos te lo inventaste, entre comillas. Y otra cosa que me han contado, por ejemplo, que es muy importante, es no tener faltas de tránsito en el último año. La verdad que, bueno, me sorprendió bastante ese punto, pero sí me dijeron que si vos tuviste alguna infracción de tránsito en el último año, no intentes sacar la nacionalidad pero va en el año próximo, cuando se reseté el sistema. Y obviamente que si tenés alguna falta de pago de impuestos, olvídate, no podés tener deudas municipales, pero en lo absoluto. De más está decir que tenés que tener un trabajo en el que tengas un ingreso decente. está bien, que con el ingreso mínimo, 200.000 yenes mensuales, con eso en teoría deberían aprobarte la nacionalidad. Lo que pasa es que también, no sé si en la nacionalidad es lo mismo que en la visa, pero en lo que es visados, por ejemplo, hay como un sistema de puntos. Nadie te habla de puntos necesariamente, pero en el sistema de inmigraciones está una forma de contar puntos del cual con eso deciden si te aprueban o no te aprueban la visa. Por ejemplo, si sabes japonés, eso es, no sé, estoy inventando, 5 puntos. Tenés un trabajo en blanco, 15 puntos. Tenés padres japoneses, esos son 30 puntos. Y la suma de eso puede ser una garantía de que te renueven la visa, que te la extiendan, sea la visa que tengas. Ya cuando uno está, por ejemplo, casado, ya tenés básicamente la cantidad mínima de puntos para poder permanecer en el país. Y la mayoría de los datos que me pasaron hoy me los dieron de un estudio jurídico que atienden en español. Por lo tanto, si vos estás en Japón, repito, si estás en Japón y necesitas renovar una visa o sacar por primera vez un tipo de visado, te puedo recomendar este estudio jurídico. No lo tomen como un consultorio para conseguir trabajos y ni siquiera viven en Japón. Repito, es un estudio jurídico en el que te ayudan para conseguir tu nacionalización o si querés abrir una empresa en Japón también te pueden asesorar con eso y lo bueno es que la consulta es gratuita. Vos podés ir a la oficina, pedir una cita y la consulta te la hacen gratis y esto no es una publicidad pagada. Vamos al estudio. Bueno, estamos en el estudio jurídico Japan Bridge. Él es el señor Fujita, el señor Él es el que habla español. Así que todo lo que sea trámite de visa básicamente pueden contactarlo a él del cual cualquier persona que hable español se pueda poder comunicar bien con él. ¿Cuál es tu trabajo en la empresa? Sí, nosotros podemos ayudar a obtener la visa de Japón y tenemos muchos clientes extranjeros especialmente los países asiáticos por ejemplo Chino, Vietnam, Myanmar, etc. Y tienen que obtener la visa especialmente para trabajar en Japón. Entonces nosotros ayudamos los trámites y podemos ir a la oficina de inmigración y escribimos muchas razones muchas razones para que obtienen la visa. Acumulan los puntos positivos para que aprueben un visado. Sí, sí. Bueno, entonces la gente para contactar al estudio con enviar un mail es suficiente, ¿no? Sí. Y además no solamente está él sino que hay personal con español nativo con el que se pueden comunicar así que cualquier trámite o consulta que quieran hacer sobre visados y eso por lo menos es lo que más puedo recomendar. Y no solamente el tema de visados también se pueden encargar de por ejemplo la gente que viene los jóvenes que vienen como de Working Holiday y buscan dónde vivir para alquilar un departamento si bien me contó que la situación de Working Holiday es muy complicada porque es una visa que vence en un año pero me contó que no es imposible y ellos se pueden encargar de más o menos buscarte un lugar para donde vivir también pueden gestionar como armar empresas también lo que es cualquier cosa de índole legal básicamente para extranjeros ellos más o menos se encargan lo que sí no se encargan de buscar trabajo a extranjeros no confundan los rubros y la consulta tiene algún costo solamente una consulta es gratis no hay problema es muy importante eso especialmente para los visitantes de este YouTube buenísimo muchas gracias muchas gracias sí gracias gracias adiós adiós